En la puerta del 25 de agosto, según versiones de los familiares del conductor, una mujer de 28 años que se movilizaba en su vehículo, al parecer por esquivar un hueco, perdió el control y chocó contra un poste. El automotor se incendió de inmediato por el impacto. Al llegar al sitio nuestra ambulancia haciendo la valoración, este vehículo coge llamas, se incendia, dos personas que iban pasando por el lugar tratan con extintores de controlar este incendio vehicular, pero desafortunadamente toca actuar con nuestra máquina de bomberos. Al llegar al sitio se hace completamente el control de este incendio vehicular, quedando más o menos con daños o afectaciones de este vehículo por encima de un 90%. El automóvil quedó totalmente incinerado por las llamas. La joven fue trasladada por unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranco Bermeja a la clínica Reina Lucía con heridas leves. Inmediatamente desplazamos nuestra ambulancia en el sitio Valora, atiende y traslada a una femenina de 27 años de edad con contusión en toras y contusión en rodilla izquierda. Las autoridades reiteran la velocidad establecida por estas vías debido a que es estrecha para transitar. Al lugar hizo presencia la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranco Bermeja para realizar la respectiva inspección de lo ocurrido en la tarde de este martes.